¡Vamos a Dios, hermanos, porque es libre y reino! ¿Ustedes invitaron a sus hermanos de iglesia, por favor, por favor, para estar adelante? ¡Vámonos, hermanos! Adorar a Jehová, en la hermosura de la santidad ¡Vamos a Dios, hermanos, porque es libre y reino de su crema, alabanza! Adorar a Jehová, en la hermosura de la santidad ¡Vámonos, hermanos! Y temer delante de toda la tierra Y temer delante de toda la tierra Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová Porque grande es Jehová, nuestro Señor Porque grande es Jehová, el ritmo de su crema, alabanza Adorar a Jehová, en la hermosura de la santidad Porque grande es Jehová, el ritmo de su crema, alabanza Adorar a Jehová, Jehová, en la hermosura de la santidad Y temer delante de toda la tierra Y temer delante de toda la tierra Y temer delante de toda la tierra Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová Nuestros ojos te ven Y temer delante de toda la tierra Y temer delante de toda la tierra Y temer delante de toda la tierra Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Señor Es Jehová, es Jehová, nuestro Señor